Hay una segunda tanda de las breves. ¡Y muy buenas! Al cherry scone se lo destrozaron. ¿Cómo así que se lo destrozaron? Al apito se lo destrozaron ayer. No una, sino varias. Bueno, amor, no lo niego porque es mío. Y porque se lo toman las mosquitos, las moscas. Que se lo come el público. Deja que estamos hablando que destrozaron. Vamos a ver quiénes destrozaron al cherry, tíralo. Por este medio le digo que me siento destrozado. No sé en verdad qué hacer. Empezando a cortarme la vena. Siento destrozado, destrozado que me siento. Destrozado. Por este medio le digo que... Aunque usted no lo crea, él es el padrastro de Dillon Baby. Esa esa bandija. ¿El cherry? Un cherry. Imagínate. El cherry tiene amores con o tuvo amores con la mamá de Dillon Baby. Y ya estamos comprendiendo que todo es de familia. Hasta cuando no tienen nexo sanguíneo. Mira. Están chiflados todos. Y sería bueno una recomendación para ese muchacho. Si lo vas a hacer, trata de hacerlo en un lugar donde no haya teléfono, ni hospitales, ni nada para ver si salimos de timores. Correcto. Para que nos salven en el camino. Claro. Yo le voy a decir algo. Uno lo coge a Chercha y todo. Pero él tiene problemas de su cabeza. O sea, él está mal de su cabeza. Lo que pasa es que él tiene humor y uno piensa que es comediante el tigre. O sea. Pero está frito. Mira para el concierto del Alfa. Que el Alfa hizo. Habiendo niños ahí, los hijos del Alfa. Ese pana hacen un sinnúmero de baile y de cosas. Obscenidades. ¿Tú entiendes? Es un complejo. Lo recató del nuevo y lo volvió a meter a dar una vez en el concierto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con usted. Chery es con una de las almas de Dios más grande que yo he podido conocer. No le hace daño a nadie. No bebe romo. No me digas. No la mantiene. Hola. No por mala gente, sino que ella es una mujer independiente. Como la Valencia. No, mi amor. Pero quizás la madre que es Ana Carolina mantiene a James Cameron que es su nieto. Tira. A James Cameron que se llama. Para mí, para mí, para mí. Mi mamá tiene mucho que no me va a dar nada. Ni un peso. Soy yo, mi amor. Todo soy yo. Yo trabajo para mí y para mi bebé. ¿Quién es? Pues como yo le voy a dar esa carga a mi mamá. Mucho ella está haciendo, dejándome en su casa. No tengo novio. No tengo novio, señores. De los hombres, ahí no. En estos tiempos están... Ay, no, 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 no. Los hombres como que no saben, no saben. Es un calor. ¿Tiene calor? Quiero estar tranquila así con mi bebé como estoy. Para mí, para mí, para mí. Mi mamá tiene mucho que no me va a dar nada. Ni un peso. Soy yo, mi amor. Todo soy yo. Yo trabajo para mí y para mi bebé. ¿Qué has hecho? Pues como yo le voy a dar esa carga a mi mamá. Mucho ella está haciendo, dejándome en su casa. No tengo novio. Lizzy Berlina pica mucho haciendo ajon. Me parece que muchas hijas de famosas deberían hacer lo mismo también. Sí, claro. No está dando dolores de cabeza a los padres. Ni estando de mantenidas también. Por eso es mi familia, que son como mi familia. Lizzy Berlina, Ana Carolina. Yo la amo a ti. Pero yo te voy a decir una vaina, Lizzy Berlina. Tu mamá te mantuvo ya hasta que tú tuviste mayoría de edad. Creo que tiene que tener 20 y algo. Le salió preñado y la mantuvo en la casa también. No, no. Antes de eso, la operó entera. Te compró una jeepeta y dijo al hijo de la viurita. Te ha mantenido hasta ahora, hasta dónde está el niño. ¿Qué más diablos? No, casi nada. Que nada más vive en su casa. Pues yo no. Ahí se demuestra cuando una hija, mi amor, es malagradecida. Porque eso tú no tienes, mi amor, que estás lo diciendo en un en vivo. Verdad. Porque bastante, mi amor, como dice mi Sanky Panky preferido. Ajá, Boca del Piano. Cuidado. ¿Tú te pareces a Boca del Piano? Una disculpa en este momento por decirme que parezco a Boca del Piano. Entonces vamos a hacer un poquito de la Barbie. Ajá. Yo le voy, yo le voy. Dale una galleta a la pizza también. No, que ahorita cree, mi amor, que yo tengo dos moquitos en la cabeza. Ah, sí. Hay bastante, 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 mi amor, uso de materia gris. Hay aquí, hay días malos. Yo le voy a decir algo. Yo entiendo de que ella quiso argumentar cosas, tú sabes. Porque la están jodiendo en el live. Exactamente. Y como que no supo cómo organizarlas o cómo decirlas. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, pero ella entonces no organiza ni sabe decir nunca nada. Porque cada vez que esa niña prende un teléfono, mete la pata. Es cuestión de los ataques. Es cuestión de los ataques. Por eso digo que a los famosos, este consejo se lo ha dado siempre a Jen Quesada. No lean tanto los comentarios que le ponen. Porque se ve que Alicia a lo mejor coge la cuerda, le está diciendo. Sí. Mira, manteniña, que no sé qué cosa. Entonces ella viene y dice. No, que mi mamá no me mantiene. La gente puede verla como malagradecida. Pero ella es muy agradecida y ama mucho a su madre. Oye, Lalo Pájaro, lo que tú haces por la ropa que le da ella a tu mamá. Y por los productos que me da a mí. Niña, pero tú eres el diablo. Mamiquín. Mi artista, tu artista. No, no, no. Muestra artista. Sí, mi amor. Mamiquín es mi amiga. La conocí en los premios Fashion Glamour. Mi amor, y me llevé muy bien con ella. Ella me da like, yo le doy like, yo la aconsejo y ella me aconseja. Yo te iba a poner a que la presentaras en sus conciertos. ¿En cuáles? Cuando en el 2038 la pegue. Pero de aquí a ella la Barbie va a estar. La Barbie va a estar como ya en la tabare. De aquí a cuando ella se pegue. Mamiquín dice que ella no sabía que su marido. Que tengo miedo. Mamiquín dice que ella no sabía que su marido estaba casado. ¿Cómo? Pero el de la arena ahí. El del Iberis. El del Iberis. El de las dunas. El del señor isquero donde tú el que estaba ahí era delincuente. Los que vaciaron la tierra de un río. El que se fue para Colombia con ella. Ese mismo. El que le llevó las flores. Sí, sí. Hasta Rosa. Y tú no sabías que ese hombre no era casado. Y no amanecía contigo. ¿Dónde le estaba metido el día entero? Maldita Mamiquín del diablo. Cuidado. Ay, mi amigo. Mamiquín, mi amor. Tírame por WhatsApp que te voy a decir todo. Tíralo. En los comentarios. En los comentarios. Que están subiendo. Diciendo vainas. Que quesillo qué. Que patatín. Eh. Muchas de las veces que yo lloré públicamente. En verdad. No era ni siquiera porque él estaba preso. Era. Porque yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Y él negó a la mujer de él. O sea. Yo te voy a enseñar el cálculo aquí. Ve. Mira. Esta conversación es del sábado 19 de agosto. El día que yo lo conocí. Tu novia no te dice nada. Si sabes que tú andas conmigo. Yo no tengo novia. No tengo tiempo para eso. Puedes estar a confianza conmigo. Él la negó. Pero cuando él cayó preso. La vaina explotó. En los comentarios. En los comentarios. Que están subiendo. Mira. Mira qué pasa mi querida y adorada Mamikin. Lo que pasa es que esos chicos. Cuando caen presos. Tienen que presentar una mujer que se llama Raygo. La pito que sabe de ella sabe. Ellos tienen que decir quién es su esposa. Si tienen hijos. Y toda esa vaina. Entonces normalmente la familia se reencuentra en esos momentos. Hasta que ellos salen y vuelven con la bandida que tenían en la calle. La Barbie tiene un punto. Y es con relación a que no necesariamente. El famoso. El influencer. Tiene que revelar todos los datos de su vida personal. Verdad que no. Pero yo te quiero dar un consejo Mamikin. Tu no tienes capacidad para dar el consejo a mí. Lo tengo mi amor. Y tu voy a dar un consejo que yo mismo he aplicado. Ay uy que miedo. Cuando tu vas a estar con un hombre casado. Que me ha tocado. En varias ocasiones. Tu has sido la otra. Si. Tu debes asesorarte primero. De si esta casado o no. Para saber como comportarte. Y como tu averigua eso amor. Tu se lo preguntas mi amor. Y tu le dices. Oye pero ella se lo preguntó ahí. No quiero que tu esposo o tu esposa. Me haga un show. Me caiga a golpes. O algo. Y quiero chapearte como es. Entonces dime cual es tu estado civil real. Ella me dice. No. Yo soy hombre. Estoy casado con una mujer. Pero lo quiero pegar cuernos contigo que eres hombre. Ah perfecto. Tu sabes que hacemos. Entonces. Le pegamos cuernos yéndonos de viajes al extranjero. Como hice en esta ocasión que me fui a Nueva York la última vez. Así fue. Como se demuestra. Aprieta. Tu no tienes visa. Pero puedes ir a Colombia. Vete a Colombia a pegar cuernos mi amor. Como se demuestra mi amor. Que tu pareja es tuya o tiene otra. Como un día como hoy en Estados Unidos. Que se celebra Thanksgiving. El día de acción. Si ese. El día hoy. Él no cena contigo. Es porque tiene otra familia. Aquí en República Dominicana tenemos nosotros. Aquí celebramos Thanksgiving también. No no. Aquí nosotros tenemos el 24 de diciembre. Ahí tú te das cuenta ese día. Si usted es la legal. Si usted es un cuerno. ¿Qué es lo que usted es? Si usted se no a las 6 de la tarde usted es el cuerno. Si el 13 de febrero es cuando te sacan a pasear. Usted es el cuerno mi amor. Si a usted. Porque no la sacaron el día 14. Si a usted mi amor. El día 30. Te celebran el cañonazo. Ajá. Dios mío. Es porque a usted no le toca 31. Si a usted la sacaron. El día de la secretaria. Ponen a cabaña. Porque la secretaria. Entonces. Si el 23 de diciembre. Mira como se queda callada. Si el 23 de diciembre. Llega Santa Claus a tu casa. ¿Y qué pasa? O el niño Jesús. Usted es el cuerno mi amor. Yo no jodo con nada de eso. Simplemente el hombre se estudia. Porque hay muchos factores que lo delatan. Así que nadie me venga. Si yo a ti te llamo. Tú tienes que cógeme el teléfono. Pues si tú quieres mi amor. Mira el 24 coge para mi casa. Que yo sé que todo va a pasar. No. Y no a la pausa. Quería hablar de Ana Carolina. Que se asusta. ¿Otra vez? Oye. Quería hablar de Ana Carolina. Que dice. Pero es un debate. Necesito más mujeres. Espérate. Espérate. Ali. Mi chico no está casado. Porque ya lo divorció. No mentira. No. Obvio. Ana Carolina dijo que se asustaba. Cuando se veía el toto. Eso no lo que dice. Ana Carolina dice que le gustan los hombres dotados. Necesito más mujeres. No more. Pero vamos con la 8.2. Que va pegada con lo que dijo Lizzy Berlina anterior. No le gustan los hombres dotados. Porque es DJ Mani. Cubay Mani. Pero el musicólogo es súper dotado. Ana Carolina dice que le da rabia que los ex que ha tenido no le mantienen a los hijos. Esa es con la que va. Pero mi amor son 8 muchachos que ya tienen. Oye que maldito hombre se va a ajustar mi amor a Lizzy Berlina. A James Cameron. A las dos chiquitas. Y a todo el mundo. Y a mi amigo musicólogo no se lo mantenía. Claro que sí. Me he puesto tres. Me he puesto tres. Lo que más me ha quillado de ser madre es que me han dejado sola con los hijos. Los padres. Los padres. Yo entiendo que los hijos son de dono de uno. Por lo menos los de los chiquitos. El papá está más pendiente. Pero de los otros no. No. Como en el proceso me han dejado sola. Entonces yo realmente una de las cosas que más me ha quillado. Porque yo soy la que me encargo. Lo que más me ha quillado de ser madre es que me han dejado sola con los hijos. Los padres. Los padres. Yo entiendo que los hijos son de dono de uno. Por lo menos los de los chiquitos. El papá está más pendiente. Pero de los otros no. No. Como en el proceso me han dejado sola. Entonces yo realmente una de las cosas que más me ha quillado. Porque yo soy la que me encargo. Lo que más me ha quillado. Lo estoy advirtiendo. Mira. Hay que. Voy con la fiscalía de aquí. Hay que tener mucho cuidado con las personas con las que uno se relaciona. Pero no importa. Ana Carolina. Tú eres una mujer a carta cabal. Mi vida. Directamente ella se está refiriendo ahí a musicólogo. Porque ella dice que cuando tú tienes una familia los hijos son de dos. Parece que cuando ella se dejó de musicólogo. Musicólogo se olvidó de todos los muchachos que tenía con ella mi amor. Pero que musicólogo de los diez hijo. Y ya no está manteniendo la casa. De los diez hijo nomás. Y ella gozando mi amor por ahí. Estaba con Dubai Maní. Ya. Ha gozado por esto. Es que tú quieres mi amor. Que él mantenga también el novio que tú quieres. De los diez hijo nomás tres son de musicólogo. Ella está mirable. Yo la admiro en todos los aspectos. Yo no tengo una queja de ella. Y sabe que te vamos con el arma. Óyelo. Pero tu mamá habita de ahí ¿cuánto? Veinticuatro horas al día. Ella tiene la ropa del veinticinco. Ella regla. Veinticinco. 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 Señores. Pasó una situación aquí. No. Pasó una situación aquí y nos vamos con eso. No. Ok. Nuestra amiga y hermana la Barbie estaba diciendo una noticia bien concentrada y este delincuente juvenil la distrajo y ella se quedó en blanco con los grillos en su cabeza. Entonces tenemos el nuevo paso de la Barbie. No. Y como te iba diciendo. Uno, dos, tres. Tiene un sonido que me gusta. Pero tiene un sonido que me gusta.